La manifestación del pasado viernes 16 de agosto, que inició como pacífica, exigiendo justicia a la víctima de violación por parte de unos policías capitalinos, la euforia y el grito de justicia se salió de control, dejando varios monumentos con pintas, al igual que una estación del metro de la ciudad. Algunos reporteros fueron agredidos, esto causó opiniones encontradas no solo en la capital, sino también en Guadalajara. Yo creo que no estuvo mal, creo que ya toda la gente está harta, mujeres, padres de familia, hermanos, la gente que ha estado sobre todo involucrada o cerca de gente que ha sido desaparecida. En este caso el tema de las mujeres y el acoso y todo esto, creo que no estuvo mal. Creo que después de un tiempo de pedir las cosas, de actuar de una manera como lógica o lo que sería tranquila, ya no funciona. Entonces, no es que justifique, pero realmente no se me hizo mal. Bueno, pienso que fue algo un poco exagerado. La verdad, el vandalismo no lo apruebo, la verdad no estoy a favor de eso. Entiendo la verdad las circunstancias posibles que pasó la muchacha, pero yo creo que esas acciones no fueron las correctas de manifestarse. Creo que hay acciones pacíficas, verdad. Hubo mucha agresión, hubo mucho vandalismo. Entiendo el punto personal de las mujeres, soy muy respetuoso en eso. No fue la manera correcta de expresarlos. Por ejemplo, nosotros hemos sido siempre que estados calladas. Siempre hemos estado de que, es que ya basta. Pero esa no fue una manera exacta de expresar lo que sentimos. Lamento mucho que le haya pasado a esta muchacha, pero la verdad es que no fue exactamente la expresión que tuvieron esas personas, la verdad. Lamento mucho todo esto, pero es cierto. No fue la manera exacta de hasta romper vidrios, aventar diamantina. La diamantina te afecta los ojos, o sea, esa no fue la manera correcta de hacer esto, de verdad. Pues yo creo que estuvo bien porque para empezar fue para defender a la muchacha que fue violada, porque pues sí están para defendernos los policías, ¿no? Pero pues el llegar al punto del vandalismo y que todo eso se me hace como algo denigrante también hasta para la niña, o sea, una ofensa también para ella. Porque empezaron como protegiéndola, pero al final terminaron siendo parte también del acto vandálico. Pese a la situación actual de zozobra que se vive en la capital, las autoridades no se han pronunciado hacia las mujeres con respuestas a sus exigencias. Todos han puesto la mirada a los destrozos ocasionados, dejando de lado el principal objetivo, que era que la voz de las mujeres se escuchara y la justicia llegara a ellas. Con imágenes de Raúl Rico, Telediario Alejandra Juárez.